hola gente hoy les voy a enseñar cómo fabricar un roller o rueda para hacer abdominales este vídeo es para la gente que no lo tiene para la gente que no tiene recursos ni dinero para comprarse alguno yo el fabrique en casa no lo compre y hace un trabajo excelente con los abdominales el mismo trabajo que te compras en la tienda hace este este que me he creado yo es el que uso yo para hacer abdominales bueno en este vídeo te voy a enseñar cómo fabricarlo como lo hice yo porque tengo pensado próximamente sacar un vídeo enseñándote cómo se utiliza este aparato y te voy a enseñar también rutinas con este con este tipo de utensilio entonces te voy a enseñar ahora cómo se fabrica y nada bueno chicos esto el roller este yo me lo hice lo saqué de un carrito de la compra este carrito no es el mismo no es igual que yo tengo ahora porque yo lo hice pero prácticamente todos son iguales y todos ruedas todos ruedas aquí con este hierro ok entonces todos todas las rueditas estaban entrar y vas a poder rodar en el suelo con ella ya que estaba diseñado para eso ok entonces yo lo que hice fue primeramente le saqué la rueda las dos ruedas tienes que sacarla porque luego tienes que quitar esto de aquí esto de aquí lo tienes que quitar estos plásticos que tienes aquí y estos hierros bueno primero vas a quitar las ruedas las ruedas las vas a sacar vas a utilizar un destornillador lo que tengas en tu casa para para poder quitarla el seguro que tiene aquí al lado una vez que pites esto de aquí al lado la rueda sale ok bueno una vez que quites la rueda lo que tienes que hacer es quitar este plástico de aquí este plástico que tiene aquí hay que quitarlo entonces que es lo que vas a hacer vas a tener que romper esto vas a utilizar una pinza de corte y vas a tener que romper estos dos lados el plástico no hay que romperlo ok el plástico luego se rompe por aquí bueno luego que saques la rueda vas a sacar este plástico para que el hierro se quede solo vas a quitar estos dos plásticos, vas a romper aquí este carro se supone que no sea de tu madre ni de tu padre es un carrito que me encontré en la calle y se me ocurrió la idea de hacerlo así bueno, rompes por aquí con una pinza de corte o con algo que tengas para romper, también puedes hacerlo con esto bueno, una vez que quites este plástico si no sale, bueno, una vez que quites este plástico vas con un, puedes usar un cuchillo de sierra un serrucho, una cegueta, una sierra como se diga en tu país bueno, vas a cortar por aquí vas a hacer un corte por aquí, vas a cortar todo el plástico para... para una vez que metas las dos ruedas adentro ese plástico te va a ayudar a que no se salte, ¿ok? estos dos plásticos que tienes, esos dos plásticos que están ahí los vas a cortar para que haga tope aquí o te puedes buscar otra cosa que te sujete si no puedes conseguir meter el plástico puedes hacerlo, puedes hacerlo con las manos juntas que va a funcionar igual, ¿ok? la función es la misma el objetivo es que las dos ruedas queden en el medio para que tú puedas rodar en el suelo y hacer tus abdominales, ¿ok? bueno una vez que quites este plástico y lo cortes por aquí para que te quede, como te he dicho antes vas a meter vas a meter las dos ruedas, ¿ok? si metes una rueda va a ser muy poco soporte entonces se te puede se te puede robar hierro este es un hierro muy resistente pero para mí es mejor con dos ruedas, ¿ok? usa las dos ruedas mete las dos ruedas, las pegas bien y va a funcionar maravillosamente bueno puedes usar un martillo también si ves que esto no sale si ves que no sale le das con el martillo hacia afuera y va saliendo porque suele estar muy pegado este plástico, ¿ok? pero bueno el objetivo es coger este hierro y las dos ruedas que están a los lados ponerlas en el medio y te va a funcionar perfectamente si en tu país o lo que sea no hay este tipo de carro o no tienes ningún ningún medio para hacértelo puedes buscar cualquier rueda por ahí y meterle un tubo por dentro o inventar algo siempre se inventa y se consigue hacer las cosas sin necesidad de gastarse dinero, ¿ok? bueno espero hayas entendido cuál es la idea y nada próximamente voy a sacar vídeos con este tipo de ejercicio con este tipo de aparatos que son buenísimos para trabajar los abdominales, ¿ok? y nada mi gente espero les haya gustado el vídeo cualquier duda que tengan pregúntame pregúntame en los comentarios y yo intentaré ayudarte lo máximo posible ya sé que todo el mundo no se lo va a poder fabricar porque es algo un poco complicado de hacer y de conseguir pero bueno si tienes el dinero cómpratelo vale la pena merece la pena comprarlo yo me lo fabrique yo mismo tengo un poco de de ingenio y me construyo mis cosas y nada espero les haya gustado el vídeo un saludo mi gente se cuidan chao